Mala raza os mate, los de verde ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, que ayer me atracasteis mamones ¿Ayer qué? ¿Cómo que te atacaron? Me atracaron en una tienda y me dejaron medio manco de un brazo ¿Cómo? Pero tiene que haber sido otra persona Ay, pues puede ser, pero es que iban así de verde también, ¿eh? Ya, pero mira, por ejemplo, ese de ahí el mecánico va de verde y no es verde Ay, mira Míralo, míralo Mucho verde por la ciudad, demasiado Pues menudo sinvergüenza, es que me intentaron atracar y no pudieron porque un gitanos no se le roba, te roba él a ti Claro, claro, los gitanos no se le roba, te roba él a ti Nosotros a la gente no le robamos, ¿sabes? A ver Perdón, señorita Nosotros no robamos Estaba echando una maldición gitana por aquí Hostia, tú eras la de prácticas, ¿no? ¿Eh? Tú eras la de prácticas, ¿no? ¿Qué prácticas? ¿Qué? Cuidado que tiene un pingul, ¿eh? ¿Cómo te llamabas? Yo, Sofía Pues eso, que esta va a salir de prácticas ¿Puede salir un momento fuera y hablamos? ¿De prácticas en dónde? Porque son dos, ¿no? ¿Motori? ¿Me has dicho motori? ¿Motori? ¿Motori? Y frenos Entonces, son dos Pues mil La suspensión va gratis, espero, ¿no? ¿Qué suspensión? La suspensión del coche La suspensión de la paja ¿Usted es mecánica o no es mecánica? Sí, pero es que... Paya, usted está bien a la chabala Yo la tanto bien, pero la paja tiene que saber La paja sabe, que por eso está aquí trabajando Pues muy elegante, primo Creo que me tienes que dar las llaves Ay, puede ser, señor No me sale saboteártelo y eso no quiero Eh, pero yo creo que no nos da tiempo, señorita Yo creo que no ¿Qué pasa? ¿Lo lo dejamos aquí? Eh, esperamos después de tormenta Esperamos, sí, esperamos después de tormenta Vale, pues perfecto Y antes le podía vender un osito de peluche, barato, barato Es que no tengo pasta Unos cinco euros, dos son doce Ahora, cuando me pagues, yo te compro un oso Ay, maldita sea Buena, señor, quiero un paraguas Tengo un paraguas baratito No, enséame el bon, enséame el bon, va Ay, ¿quieres un bon? También tengo bon A ver Yo tengo lo que tú quieras Mira, unos son cinco euros, dos son doce Joder, no me salen los cálculos, eh Venga, va, te compro uno Venga, yo te lo vendo Uno cinco euros y dos dos Venga, ya lo tienes, que me lo quitan de las manos Vamos, vamos Venga, ahí lo llevas, cinco Ay, perfecto, mira, un bon menos, hermano Dile, primo, dile, que nos vamos a volver ricos Muy bien, muy bien Estos chinos nos los venden a dos y yo los vendo a cinco, ¿viste? ¿Cómo? Nada, nada, primo Con confianza, calidad, tiene todo de Portugal Sí, 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 ahora lo voy a probar Ahora lo voy a probar Varte, aquí andas Pero no me times, eh No, no, que va, tira, tira muy bien, tira muy bien ¡Nosotros somos honreados! Tengo cervezas, no están rellenadas tampoco, si quieres tengo, eh Mira, 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 mira Yo esas también tengo, mira ¡Ay! Y no quiero unas flores para esta señorita Mira que guapa es Se llama Sofía Venga, la verdad es que, la verdad es que no, soy gay Ya estás medio vendida casi, joder Pues para el novio No tengo novio Esta ciudad es muy homófoba Pues para que cameles a alguien No, 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 no No quiero camele a nadie No, mira lo que... Te tengo toda la cara, mira ¿A quién voy a camele yo, por favor? Ya te digo la verdad, eh Parece un maleán Hay viña ¿Y el mecánico? Me lo paso a usted ¡Ah, míralo! Yo estoy esperando la tormenta ¿Y tú cómo te llamas, amigo? Nunca habéis visto en ciudad ¡Ah, yo soy Richard! ¡Ah, Richard! Encantado, yo soy Javiba ¡Ah, un placer, Javiba! Encantado Tienes un carro que me cago en la hostia, eh ¡Venga, quitarlo! Voy a guardar el coche Cuídate, hermano Pero usted va muy elegante ¿Quién tuviera dinero para ir tan elegante como usted? Eso dice, Javiba Yo no sé A mí comprarme traje mi ama ¡Ay, pero usted sí que sabe! Soy señorita Max, mi ama Frecuenta mucho este taller, Javiba Bueno, pues me voy a tener que ir No vaya a ser que luego me lleven en el coche y no lo pueda sacar Vengo ahora Va a ser lo mejor Sí, sí, no vaya a ser Señorita Sofía, vengo ahora No se vaya, eh ¡Primo! Primo, ¿dónde vas? Primo, monta Vamos, primo, que hay que aparcar el coche Me ibas dando un paseíto para despejar la cabeza Esto necesita un poco más de motor Pero yo creo que me quiere estafar la paya, eh Me va a cobrar casi como un full tuning de esos Los payas son unos agarraos Quieres ir fardando, quieres ir fardando, haciendo tal para las mozas, para camelar y al final Te me vas a quedar sin dinero No sé si antes hacer un full tuning, eh Lo único que el color me gusta A ver si llegamos antes de la tormenta Ay, ay, payo También te lo digo Como se entere tú, mujer, de lo que estás haciendo con el coche, vas a dormir hoy en el coche Mira tú, la gracia Farroquito, ¿quieres conducir tú? No, que la última vez no he salido muy mal, ya te lo recuerdo Es verdad, es verdad, lo del juicio, es verdad Ay, mierda Primo, no estoy pagando los abogados Ahora, ahora Bueno, primo, pues nada, espera ¿Cantamos un poquito o qué? Saca la guitarra Con un porrito en la mano, yo me lo leo Sigue, primo Espera, primo, vamos a hacerlo bien A ver, primo Va a llegar la tormenta y tú no has hecho una estrofa aún Ole, ole Que me has dado Todo tu cariño No me la sé, viene esa, señorito Primo, taquetea, taquetea A ver, yo traqueteo Caló, caló Pero, primo, cántame la canción entera Primo, que ya no me sé más Madre mía, la buscamos en el YouTube Ahí seguramente sale